Cuando un hombre no circuncisado realiza sus oraciones Pregunta Si un hombre o mujer se convierten al islam después de 30 años de edad, ¿deben ser circuncisados? ¿Está permitido que un hombre que no está circuncisado lleve a cabo sus oraciones? Texto de la respuesta Alabado sea Dios La circuncisión es parte de la sun alfetra Acciones inherentes al estado natural del ser humano para los hombres y mujeres Pero si no se hace después de que la persona es adulta, no hay nada de qué preocuparse En cuanto a las oraciones de un hombre que no está circuncisado, son perfectamente válidas